Fútbol colombiano y llegamos a la fecha de los clásicos y acá en Blue Radio les contamos tres datos que todo hincha debe conocer. En el clásico entre Independiente Santa Fe y Millonarios los máximos goleadores son Alfredo Castillo y Leider Calimenio Preciado Guerrero, el argentino con la casaca Albiazul y el tumaqueño con la camiseta que lo hizo famoso, la Cardenal. Este será el clásico capitalino número 327, hasta el momento los embajadores han ganado 124, Santa Fe 89 y se han registrado 133 empates, por lo que Santa Fe buscará acortar distancia. Dos, en el clásico Páez Centroatlético Nacional e Independiente Medellín, el histórico Víctor Hugo Aristizabal ostenta el récord de ser el máximo artillero de estos duelos con 19 anotaciones. Por el poderoso marcó nueve tantos el camello Jorge Horacio Serna. El volante Neider Gessit Morantes fue el primer jugador en quedar campeón con los dos equipos, en 1999 con Atlético Nacional y en el 2004 con el poderoso, justamente frente al Verde Paisa. En 325 partidos Atlético Nacional se ha quedado con los tres puntos en 126 ocasiones. Los poderosos han hecho lo mismo en 84 oportunidades y se han registrado 99 empates. Tres, en el clásico entre América y Deportivo Cali, Anthony el pitufo de Ávila es el artillero en esta edición con 19 tantos, el último en la temporada del 2009 cuando reapareció en las canchas con la sorprendente edad de 46 años. En el historial de 331 ediciones de este clásico caleño los números favorecen al Verde con 124 victorias frente a 102 del América, se han registrado 105 empates. El América arrastra un invicto de tres fechas sin caer frente a los azucareros. El 10 de octubre del 2010 se registró el partido con más goles en esta edición, el recordado 6 a 3. Ese día el argentino Martín Morel le marcó triplete a los visitantes. ¿Y ustedes se atreven a dar el marcador para estos partidos? Más goles, números y estadísticas en nuestros próximos tres datos.